La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El ángel entró a donde ella estaba y le dijo Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo, no temas María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¿cómo podrá ser esto? Pues yo permanezco virgen. El ángel le contestó, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Te acabamos de presentar a través de la Santa Palabra a la mujer elegida, la única escogida para ser madre del Salvador, María. Pero lo que importa mucho es mirar ante ese anuncio, ella que se considera pequeña esclava, debemos mirar es su reacción, que es doble. Aceptar la palabra de Dios y también engendrar al Hijo en su vientre. El cristiano debe tener igualmente esas dos medidas. El cristiano debe aceptar la palabra del Señor, el mensaje del Señor que le envíe a través de la iglesia, a través de aquel ángel enviado para darte un recuerdo de su palabra. Aceptar la palabra de Dios, pero darle carne, es decir, vivirla con mis actitudes de hombre o de mujer, de ser humano. Por eso el Evangelio debe ser encarnado como en María, para luego entregarlo también como ella. Señor, hoy queremos decirte gracias por darnos a María como madre, como modelo, como señora nuestra. Pero ayúdanos a vivir como ella, recibiendo tu palabra con todo el empeño y haciendo la carne nuestra con toda nuestra decisión. En este día de la Anunciación del Ángel a María, del gran anuncio, de la gran noticia al mundo, nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.